Estoy bien Sigues moviendo mi estabilidad emocional Porque si alguien me enseña tu foto Mi corazón se pone tan nervioso La herida que dejaste aún no me cicatriza Si eres el tema se me borra la sonrisa Cambio de tema cada vez que sales Porque la tristeza empieza a molestarme Estoy haciendo todo para no pensarte Pero mi corazón no pone de su parte Cambio de tema para distraerme Y que no se me note lo mucho que dueles Esto de olvidarte no ha sido mi fuerte Yo no soy como tú que tienes tanta suerte Cambio de tema cada vez que sales Porque la tristeza empieza a molestarme Estoy haciendo todo para no pensarte Pero mi corazón no pone de su parte Cambio de tema para distraerme Y que no se me note lo mucho que dueles Esto de olvidarte no ha sido mi fuerte Yo no soy como tú que tienes tanta suerte Que no se me note lo mucho que dueles Yo no soy como tú que tienes que estar Y que no se me note lo mucho que dueles Yo no soy como tú que tienes que hacer Gracias.